Moda 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 Los zapatos en punta espileto, el cabello suelto, hacen que se vea muy femenina y muy sexy sin mostrar demasiado, ¿no? Porque si bien vemos que todo el smoking llega a tapar todo el cuerpo, entonces deja ver toda la parte frontal del pecho y, bueno, no necesita más transparencia, no necesita más nada y se ve muy sensual y muy en tendencia. Entonces, veamos quién es la otra actriz que ha podido también llevarlo de la mejor manera en un estilo muy arriesgado. Muy arriesgada es Angelina Jolie y en este caso lo suele llevar también como si fuese un smoking que se está como cuando el hombre llega cansado del trabajo y se quita la corbata. ¡Ay, me encanta! Esta fue la onda que le puso Angelina Jolie y, bueno, un poco más arriesgada, más divertida también al momento de no utilizar toda la camisa cubierta, ¿no? O sea, abotonada. Como que está descontraído ahí. Un poco más descontraído y también le da el toque muy sensual, ¿no? Muy femenino al momento de lucir el cabello suelto. Entonces, vemos que es muy acertado este look que dio mucho de qué hablar cuando fue esta alfombra roja, ¿no? Pero, ¿sabes qué? Si quiero preguntar algo, vemos, hemos visto en estas dos fotos que los estiletos es el zapato que acompaña el look. Exacto. Al tratarse de un look muy clásico, porque estamos hablando de combinaciones entre el blanco y negro, que ya el armado del terno del smoking es muy cargado. Entonces, lo ideal es acompañarlo con accesorios muy sutiles, ¿no? Entonces, el estileto es un accesorio muy delicado, muy fino. Entonces, no hay para qué recargarlo más. Muy bien. Veamos, por favor, la siguiente propuesta que nos has traído esta mañana. Bueno, en este caso, también es muy acertado el look como lo lleva Emma Watson. Si bien vemos que ella ya optó por abotonarse la camisa hasta el último botón, en cuanto a los accesorios muy femeninos. Hablábamos de los zapatos. Una vez más vemos que se utilizan los estiletos. Y al hablar de Emma Watson, sabemos que es una chica muy arriesgada, ¿no? Entonces, el lápiz labial rojo muy fuerte es otro de los indicadores para poder utilizar este look. Y al hablar del cabello recogido, tal vez haya estado demasiado, pero es Emma Watson, ¿no? Entonces, sabemos que es más arriesgado, que es un look más imponente. Entonces, es muy acertado en este caso también para las personas que lo quieran utilizar de esta manera. Y algo que tengo que resaltar es el corte del pantalón. Vemos que es un corte ajustado para no caer ya muy masculina. Exacto. El corte del pantalón es ciertamente lo que indica, es el indicador de que se vea, que le dé un toque más femenino, ¿no? Entonces, si bien el blazer va a ser un poco más holgado, más suelto, pero los pantalones sería lo ideal, que sean un poco más ajustados de lo normal, ¿no? Muy linda propuesta. Veamos cuál es la siguiente. Bueno, y por último, no, no, por último, antes está Kate Olsen, que igual esta actriz es muy conocida por tener looks muy arriesgados y muy sofisticados, ¿no? Entonces, en este caso, Kate Olsen igual luce un poco más masculino, pero al llevar la camisa más descubierta deja ver un poco más de piel y en este caso el blazer es más ajustado que los pantalones, ¿no? Entonces, hay un cierto equilibrio entre no verse disfrazada como un hombre y verse un poco más femenino. Yo te quiero preguntar algo. De los smoking, este look de smoking, ¿siempre tiene que ir en tendencia blanco y negro? No, puede ser que varíes los colores, pero en el clásico blanco y negro no te puedes perder, ¿no? Entonces, podés variar, pero siempre tienen que ser colores más sobrios y más neutros para que no hayan errores en las combinaciones, ¿no? Vamos a ver en los desaciertos que hay colores que no van para nada con esta tendencia, sino que más bien hay que tratar de jugar con los colores neutros, ¿no? El blanco, el negro y los britos. Para cerrar este grupo de las celestas bien vestidas, vemos a un ícono de la moda también y esta modelo. Exacto. Cerramos con broche de oro estos aciertos y es cara de Levine, que es una de las representantes, podríamos decir, de esta tendencia. Ella en muchas alfondas rojas se la ha visto con smoking y este look en especial me parece muy interesante porque lo combina con una camisa totalmente de encaje, cosa que le aporta al look ese toque femenino que quiere dar, que se le quiere dar, ¿no? Además que los accesorios, el peinado, lo mismo que hablábamos de los zapatos, el peinado entre este recogido hacia un lado es muy imponente, ¿no? Entonces acompaña todo este look que quiere demostrar mucho poder y mucha feminidad. ¿Podría la actitud sumar o restar en el look? Claro que sí. Aporta mucho y se nota, ¿no? Se ve muy reflejado, como es en este caso lo que hablábamos. Ella deja de lado el blanco y negro y opta por un color gris que es mucho más arriesgado, ¿no? Ahora sí, esto se pone más interesante, Marquito, porque vamos a hablar de los errores que no tenemos que cometer al momento de llevar este look. Así es. Vamos a ver, por ejemplo, en este primer error a Salma Hayek y es de lo que hablábamos... Mamá. Y es de lo que hablábamos que el look no parezca un disfraz, ¿no? Que no parezca que te disfrazaste de hombre. Y en este caso tal vez Salma Hayek cometió dos errores muy importantes que hay que recalcar. A ver, déjame intentar si es que puedo adivinar cuáles son los errores. A ver... La corbata me parece que está too much. Exacto. Que está cerrada hasta el último botón y como que lo hace muy masculino. Exacto. Y su peinado puede ser, su peinado también... El peinado no importa mucho porque bien la hemos visto que Emma Watson, por ejemplo, también llevaba un peinado recogido como un corte de hombre. Pero en este caso vemos el ancho del pantalón que es mucho más holgado de lo que vimos en los anteriores casos, ¿no? Entonces aporta que se vea muy masculino más el peinado, más la corbata. Ya se ve como si realmente quisiera disfrazarse como un hombre, que no es el caso, ¿no? Muchos elementos sumados de repente dan el resultado final ya muy varonil. Exacto, muy varonil. Hay que evitar eso y aportar un toque más femenino en algún caso, ¿no? Veamos la siguiente, por favor. Esto se está poniendo muy interesante. El siguiente error que hemos visto fue Rihanna que hace muchos años también quise imponer esto. Esos pantalones como dicen, para cruzar río. Exacto. Aparte del corto de los pantalones, la exageración en las hombreras. Si bien sabemos que las alfombras rojas dejan lugar a poder aportar show y exageraciones, en este caso vemos que Rihanna exageró demasiado. La corbata en Michi también es como que se da, no sé, mucho show ya, ¿no? Mucha seriedad. Si queremos, por ejemplo, rebajar este look, ¿qué podríamos hacer? Quitarle la corbata, alargar el pantalón y ya quedaría un poco más sobrio, más utilizable, ¿no? Que es lo que hemos visto en anteriores casos. Dios mío, continuemos, por favor, viendo los desaciertos de las diferentes actrices y modelos. Bueno, vamos a ver el siguiente y en este caso Rihanna ahora, la cantante. Aquí vamos con el ejemplo de los colores, ¿no? El color, si bien podría ser muy arriesgado, ella exageró con este rojo muy intenso y además al darle volumen en la parte inferior y desconceptualizar el smoking clásico, ya le dio mucho aporte, más la pedrería, tiene unos bordados, entonces exageró con el look de smoking y le quitó esta sobriedad y este toque clásico que se busca, ¿no? Con esta tendencia. Entonces, Rita, ahora también se ven las desacertadas por el color demasiado arriesgado tal vez para lo que se busca, ¿no? A veces queremos ser muy oscadas imponiendo un look, pero lo ideal que estamos aprendiendo con estos looks es mantener el equilibrio siempre con las prendas para lucir elegantes, lindas, porque no se trata de restarle, sino de sumarle cosas para verse mejor. En estos casos, en realidad es al revés, ¿no? Se trata de restarle cosas o accesorios al look para que se vea un look sutil y muy neutro, ¿no? Muy bien. Entonces, quitando elementos, vamos a lograr un equilibrio muy balanceado. Veamos, por favor, la última es ya, ¿no? No, nos falta todavía una más y en este caso vemos a Janelle Monae, que igual en una de las alfombras rojas de los Grammys exageró demasiado en los accesorios y aplicaciones del corte de su smoking, ¿no? Entonces, en este caso vemos que lleva en la solapa un bordado, aparte ella agregó un corbatín y un sombrero, ¿no? Si bien es show, estamos hablando de esto, pero se ve muy español, como vos lo estás diciendo, se ve muy recargado. Entonces, hay que buscar un cierto equilibrio. Tal vez si no haya tenido el bordado y no le haya acompañado con el corbatín, el sombrero haya quedado bien, porque se luce, ¿no? Va como que habla en el mismo idioma, tanto el smoking como el sombrero, pero al agregar demasiados accesorios ya recargó y se ve como que disfrazada, ¿no? También vemos que el saco es un poco más largo también, ¿no? O es que tiene cola. Es como un smoking antiguo que tiene cola, entonces quiso exagerar y jugar con estos elementos de verse un poco más vintage o exagerar en tanto a lo vintage del look, pero se ve como si haya viajado en una máquina del tiempo, entonces exagera, ¿no? Exagera demasiado. A ver, ahora sí, llegamos ya al final y vamos a ver el último desacierto que se ha hecho. El último desacierto que fue igual muy criticado en una de las últimas alfongas rojas que se han visto y es el caso de Madonna, ¿no? Entonces vamos a ver que la cantante, a pesar de que siempre suele impactar con sus looks, en este caso vemos que exageró mucho al verse muy varonil con el bastón, lo mismo que hablábamos, el sombrero más el corbatín, el corte del smoking era muy cerrado, muy hasta arriba, entonces como que se ve muy varonil y muy mayor, ¿no? Para lo que es su edad. Entonces no supo rebajar o tal vez... ¿Cómo podríamos un poco rebajar este look? Tal vez si la abertura del smoking haya sido un poco más abierta, se haya llevado una camisa de transparencia por debajo, que no se haya tapado demasiado, ¿no? Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias, Marquito, por acompañarnos esta mañana y darnos esas pautas para poder llevar un look adecuado. Sin de nada, Alison, ya nos estaremos viendo el próximo jueves con más moda. Continuamos con más el programa. Moda